¿La anécdota de cómo fichaste a Rafa Márquez? Bueno, pensad que la gente, que era George Mendes, acabamos de llegar a ganar las elecciones y estábamos unos cuantos con Chiqui haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A, que era Ayala, Albelda y Aymar. ¿De acuerdo? Y Ayala tenía 30 años y tenía una experiencia, pero también tenía un caché importante y costaba un dinero. Y este agente, viene George y dice, oye, felicidades, presidente. Empiezan a hablar con Chiqui y dice, tengo un central para el Barça buenísimo. Y bueno, muy simpático, y dice, Rafa Márquez y Chiqui, dice, sí, lo conozco, es muy bueno. Y George nos dice, si lo traigo por 5 millones al Barça, me lo fichan. Le digo, Chiqui, que me dice que tal. Es muy difícil que lo traiga por 5 millones. Y yo le digo, oye, que le he dado la mano, que si lo trae por 5 millones lo tenemos que fichar. Porque el presidente del Barça solo tiene una palabra. Su palabra es ley. No te puedes fiar de la palabra de nadie desde la presidencia del Barça, porque está representando a 150.000 socios en ese momento. En ese momento eran menos. Luego ya creció la masa social. Pero yo dije, si le doy la palabra, lo cumplo. Siempre sí, que va a ser muy complicado que traiga a Márquez por 5 millones. Total, que pasan dos semanas y me dice la secretaria de recepción, me dice, un señor aquí que está con un chico que dice que ha quedado con usted. Y yo, no, no, no lo he quedado con nadie. Y dice, sí, que viene de Mónaco. Entonces empecé a ligar la historia. Digo, bueno, que pase. Y me dice, mire, presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden al Barça a Rafa Márquez por 5 millones. Y había chiqui y digo, chiqui, ya tenemos central. Y se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez. 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 Gracias.